Ace Pro Wrestling, para todos los fanáticos de la lucha libre, Ace Pro Wrestling presenta Rescate en vivo, sábado 9 de enero, en el 725 de 6th Street, en Union City, New Jersey Entrada, 15 dólares, menores de 12 años, 10 dólares Para más información, comunícate al website www.aceprowrestling.com www.aceprowrestling.com, la mejor lucha del mundo, a ras de la lona, Ace Pro Wrestling Gracias por ver el video